Aniabase yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Agarrense porque traigo varios chismes, agarrense el calzon bien fuerte porque se les va a caer cuando les cuente yo todo lo que ha estado pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano Figurense que se llevo a cabo la 92ava entrega de los premios oscares, ya saben que esta premiación super importante de alla de nuestras hermanas las gringas que premian a lo mejor del cine, de que mejor pelicula, de que mejor guion, que mejor actriz, mejor actor Y dentro de todos estos nominados estaban las comadres de Parasit, una pelicula que en las ultimas semanas, en los ultimos dias habia estado acaparando mucho la atencion de todo el mundo Una pelicula coreana, hecha por un director coreano, actores coreanos, el idioma de la pelicula era coreano, estaba nominada en 6 categorias, de las cuales gano 4 de esas categorias Y dentro de ellas el galardon mas importante de toda la noche, que era mejor pelicula Pues resulta que la comadre Bong Joon-ho, quien es el director de esta pelicula, se llevo a casa, se embolsó, se llevo hasta las coreas la estatuilla a mejor pelicula Cosa que a todo el mundo nos tenia muy alegres, porque todo el publico pedia que esta pelicula fuera galardonada con el oscar a mejor pelicula Ya se perfilaba como una de las favoritas del publico Hasta aqui todo bien, toda la gente bravo por la comadre que esta ganando, que esta triunfando, que bueno Que por primera vez en 92 años, que se han estado llevando a cabo los oscares Una pelicula que no es en ingles, haya ganado la estatuilla mas importante de la noche, que es mejor pelicula Y es que desde hace 92 años que se llevan a cabo estos premios Nunca, nunca en la historia de los oscares, una pelicula que no fuera en ingles y que fuera producida en el extranjero Se habia llevado el galardon a mejor pelicula del año Osea que las comadres de Parasit vinieron a romper con todo el orgullo de las comadres gringas Porque por ahi hubo mucha gringa, mucho estadounidense Que no esta conforme con que las comadres coreanas se hayan llevado el premio a mejor pelicula del año Ya nos exhibiste Ya Por primera vez una pelicula asiática, una pelicula coreana Habia sido nominada a mejor pelicula y se lleva la estatuilla, osea se gana el premio Resulta que la critica y la opinion no se hizo esperar a traves de las redes sociales Hubo muchos criticos de cine, muchos criticos de entretenimiento Que empezaron a felicitar a este director, a toda la produccion, a todo el equipo del staff A todos los actores, a todos los que habian participado en Parasit Pues resulta que dentro de estos criticos habia un tal John Miller Que no se mordio la lengua La comadre se fue a despotricar en twitter en contra de la comadre Bon Jong-hong Quien habia dado su speech en coreano Y es que resulta que cuando anuncian a Parasit como la mejor pelicula del año Y cuando pasa todo el equipo a dar sus agradecimientos El director de la pelicula lo unico que dijo en ingles fue Great honor, thank you Y entonces despues de haber dicho eso en ingles Comenzo a dar todo su speech y todos sus agradecimientos en coreano Y es que la comadre es coreana Su lengua nativa es el coreano La comadre si queria lo podia dar en lengua de seña si ella queria Pero ella era libre porque para empezar ya habia ganado el premio Pues resulta que este tal John Miller Que creo que es un... de... Algo del entretenimiento de alla de Estados Unidos Se quejo a traves de twitter Que como era posible que el director que habia acabado de ganar el Oscar a mejor pelicula Nada mas hubiera dicho 3 o 4 palabras... 4 palabras en ingles Y el resto lo hubiera dicho en coreano Y hasta tuve el atrevimiento de decir en su tweet Que por este tipo de personas es que America se estaba acabando Hagame el bendito favor la comadre piensa que Estados Unidos es todo America Les voy a leer lo que puso Un hombre llamado Bong Joon-ho gana el Oscar a mejor guion original El discurso de aceptación fue gran honor, gracias Y luego procede a dar el resto de su discurso en coreano Estas personas son la destrucción de America Bitch No comadre Por personas que tienen esa ideología Como la de este señor es que America se esta destruyendo Y cabe aclarar que Estados Unidos no es America comadre Estados Unidos son estadounidensas Porque de México para abajo a todas las de allá arriba las conocemos como gringas Todo el continente Todo eso es America No nada mas ese cachito de ustedes comadres No se vengan a apropiar del nombre de todo el continente Pues miren la bendición La comadre ya ganó Ella ganó Naya Ya se llevó su Oscar Se va a posicionar dentro del top de los mejores directores La pelicula le va a dejar mucho dinerito Tu ya te ganaste tu premio Tu ya tienes tu Oscar Al parecer esas cosas creo que son de oro Y si no mira harta ganancia vas a tener de ahí de ese reconocimiento Te va a ver muchas locas por ahí Que te van a querer tumbar Pero tu eres coreana Tu eres chingona hermana Y tu la mirada hacia el frente Hacia el éxito Y felicidades hermana Cuida bien tu Oscar No te lo van a querer robar todas estas locas Porque envidiosas son Comadres Y pasando a otro tema Ay no No saben como me da vida este tema Resulta Les voy a poner un poquito de contexto Durante 2009, 10, 11, 12, 13 y hasta 14 Una de las peleas más comunes entre los fandoms de K-Pop De grupos femeninos Eran los fans de Girl Generation contra los fans de 21 Los O-Wans contra los Black Jacks Pues resulta que ya se desintegran ambos grupos Las comadres de generación de niñas por allá olvidadas Las 21 desintegradas Y T-Friendly Young se viene a Estados Unidos a triunfar Y mi comadre Ciel Ya ven que también está triunfando en los Estados Unidos Porque ya hizo colaboración para una marca de ropa muy importante Con Queen B Con la Beyoncé Ah pues resulta que esta semana se llevó a cabo la semana de la moda Allá en Estados Unidos Y a la comadre Tiffany Young le invitaron a un evento De una pasarela de una marca muy importante Y también que me invitaba a la comadre Ciel Entonces la comadre Tiffany Young Ni tarde ni perezosa Nos dio lo que todos los fans habíamos querido por mucho tiempo Posteó unas historias en compañía de la comadre Ciel Yo quedé loca calva Como Britney Spears en 2007 Así quedé yo comadres Cuando vi la historia de la comadre Tiffany Young Que dice como de que Ay si hermanas andamos aquí Me tocó en primera fila Y a que ni saben quien está aquí conmigo Y enfoca la cámara a la comadre Ciel La comadre Ciel hace su Ajajaja Su sonrisita Ah no espérense Pero la comadre Tiffany Young Antes de enfocar a la comadre Ciel Está aquí conmigo La reina de Queen Y sale la comadre Ciel Sonriendo Ay no 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 Yo dije que vida Cristo Rey Apocalipsis Dos de los grupos femeninos Más importantes de la segunda generación Juntos O sea no todo el grupo Pero si como que dos de sus integrantes Interactuando La perrucha de Ciel Que es una reina Y mi comadre Tiffany Que es toda una dama Ay no 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 Yo estaba viviendo mi fantasía So One Mi fantasía Blackjack Yo estaba pero miren Voladísima Les digo que quedé como Britney Pelona Ya Eso es lo que pasó Eso es lo que les quería contar Es más mi emoción Pero es que Ver a Tiffany Young Y a Ciel Juntas En una fotografía Después de que había tantos rumores De que YG De que Sem De que Girls Generation De que Last 21 Y que dejen claro Como de que Ay no Nosotras siempre fuimos amigas Ustedes Eran las liosas Que se andaban peleando Ahí en la Facebook Porque todos estos pleitos Antes como Twitter No era de los K-popers Ni tampoco Instagram Estaba en su apogeo Todos los pleitos Eran a través de Facebook Y hablando de reencuentros Otro reencuentro Que pues digo Ah Ok O sea Ahí están La comadre Ember Con la comadre Jessica Young Al parecer Jessica visitó a Ember Durante su gira de conciertos Ember le agradeció A través del Instagram Cristalito le escribió Como de que Ay Que están haciendo Y pues Las otras Allá gozando En el concierto de la Amber La verdad es que miren Ay Yo quisiera decir Que no me afectó Lo de Ember Pero la verdad es que Si me afectó un poquito Y ya no veo con los mismos ojos A la Ember Luego a la Jessica Pues digo Ay es que hermana No ha sacado nada de música O sea Si mucho tu marca Mucho vendiendo abón Mucho vendiendo tope La bufanda El lente La fragancia Lo que quieras Pero yo Yo quiero música Porque yo tu marca No la puedo comprar Porque está bien cara No cuesta dos pesos O sea Su marca de esta señora La blanca y clara Está carita Entonces Yo lo que quiero Es que te me pongas viva Comadre Que me lances música perra Queremos Perres Y tu la tienes Porque tu eras muy perra En Girl Generation Y no se que paso Te dieron agua de calzon Que te dieron comadre Porque no me estas dando música Yo quiero que Mira Tu libro Quien sabe hasta cuando salga Y la verdad es que No se si lo voy a comprar Porque seguramente Ni lo van a lanzar en español Y yo inglés no se Coreano menos Soy pendeja Hermanas Pasando a otro tema FNC En Chichemen Las comadres que se encargan De manejar A SF9 A las comadres De CNBLUE A las AOA Pues bueno Esta semana dio un comunicado En el que dijo Que basta Basta todos esos Assigns Que están tratando De buscar información Privada De los integrantes De SF9 Las comadres De esta agencia En su comunicado Dijeron que Que bonito Que haya fans Que se preocupan Por los integrantes Que están siempre constantes Apoyando al grupo Que están apoyando A todos los Que pertenecen A esta agrupación Pero pues que Ese grupo de fans Que está Tratando de filtrar Toda la información Privada de los integrantes Que van a los dormitorios Que consiguen Los números De teléfono De los integrantes Y que les marcan Durante las transmisiones En vivo Que por favor Se abstengan De hacer todas Estas acciones Porque si siguen Haciéndolos Van a tomar Sus datos Y sus datos Van a ser puestos En la base De datos De las listas negras Que tiene el fandom Ya les hablé En otros videos Acerca de las listas negras Y les prometo Que les voy a hacer Un video Hablándoles más De esto Pero La lista negra Básicamente Es un listado De nombres de fans Que se les prohíbe La entrada A los eventos oficiales De los grupos Entonces Esta agencia Ya dijo Que si siguen Ahí de locas Las va a meter A esta A esta lista negra Para que no puedan Entrar a los eventos oficiales Hermanas Ya vamos a terminar Este video Son poquitas noticias Pero si vieron Como que había mucho Que comentar Resulta que la comadre King Wobin Ya firmó Un contrato Con una nueva agencia Recuerdan que En el video Antepasado Les hablé Acerca De que ya había Terminado su contrato Con su agencia Y que estaba En pláticas Con la agencia De Shin Mina Que es Oro verán Que se llama I Am Entertainment Pues bueno Ahora resulta Que esta agencia A través de un comunicado Ya confirmó Que King Wobin Se une A su catálogo De artistas Para que sea Representado Por ellos Y pues Ahora la pareja Ya está En la misma Agencia No sé No sé Hermanas La verdad es que Yo en ese video Que hice Hace una semana Les dije Que no No consideraba Yo que era Una buena idea Pero miren Quien soy yo Para decir Si es bueno O no Lo que si Comadre King Wobin Ponte lista Porque ya ves Lo que pasó Con la comadre Ko Heisun Y la Ayehyun Cuando se terminaron Peleando Y agarrando Del chongo La agencia Siempre terminó Apoyando a uno Y terminó Apoyando a Ayehyun Que era el que Más tiempo tenía Con ellos Y la comadre Ko Heisun Ya lo dijo En una entrevista Que por eso Ella se volvió Loca en el Instagram Que por eso Ella reveló Todo a través Porque no sentía El respaldo De su agencia En vez de que Su agencia Los apoyara A ambos Por igual Se terminaron Yendo del lado De uno de ellos Y por eso Es que la comadre Pues explotó Entonces Ojalá Y este no sea el caso Ojalá Y ustedes Hermanas Sean una pareja Feliz por mucho tiempo Les mandamos Buena vibra El buen augurio Les mando la bendición Del Cristo Rey Para que Pues no les pase nada No se me terminen peleando Y si si hermana Mira Aquí andamos todas Para apoyarlas A todas A ti A la Shin Mina A la Kohei Sun A la Aye Hyun A todas Las queremos Por igual Aquí en este canal Pero Si Andense con cuidado Comadres Y pues mira Ahora que ya tienes agencia Date Ponte a trabajar Tú eres muy chingón Entonces ya te queremos Ver un nuevo drama No nos tengas así Con el Jesús en la boca Comadre No seas culera Ya dinos Que drama vas a hacer Porque ya te queremos ver En una nueva historia Al lado de la par Shin Hye Y al lado de De esos grandes Con los que te codeabas Comadre Porque tú Eras de la elite De allá de las Coreas Comadre Y lo vas a volver a hacer Porque ahí estás Chingona Ganando como siempre Yo ya quiero que regrese Con un nuevo drama Estoy muy emocionado Ni siquiera sabemos Si va a regresar Con un nuevo drama Pero yo Ya parece que se va a estrenar Mañana como estoy emocionado Hasta estoy temblando Que barbaro Que bruta Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Estos son dos Tres chismes Que encontré Que yo quería contarles Y que me dan más Por el lado de fan Porque Soy muy fan de la Tiffany De la Ciel De la Jessica Si pero pues les digo La Jessica como que Nos tiene bien olvidados Y de mi comadre King Wobin Yo la amo Y les quería platicar Acerca De lo que estaba pasando Con Parásit Porque No se me hace justo Que se le esté restando mérito A este director Y a todo su equipo Simplemente por temas De racismo De xenofobia De las comadres De Estados Unidos Porque no es una película En inglés Y que se haya producido En Estados Unidos La que haya ganado Mejor película del año Se me hace una falta Horrible de respeto Se me hace una nacada eso Tenemos que aprender A vivir con todo esto Que pasa en este mundo Y mientras Nosotras Cambiemos un poco Ese chip Y reprobemos Todo este tipo De acciones Vamos a hacer Que el mundo Vaya cambiando Poco a poco Cuando cambiamos Nosotras Hermanas Cambia Gran parte De nuestro entorno Y siempre Hay que Hay que cambiar Nosotros Para que el entorno Cambie Ay que bárbara Ya estoy sudando Y pues bueno Hasta aquí La videa No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Seguirme En todas mis redes sociales Oigan No les dije al principio Pero ya que andan Por aquí Viendo este video No sean culeras Si les sale Algún anuncio En este video No lo quiten Veanlo completo Siganme en mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Denle like Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Para que la youtube Les avise Cada que yo suba Nueva videa De chisme coreano No sean malvados Vayan a ver Mi canal de viajes Les voy a dejar el link Aquí abajo En la caja de descripción Acabo de subir Un nuevo video De mi salidita a la playa Y les platiqué Varias cositas por ahí Por si lo quieren ir a ver Compártanlo Necesito que me ayuden Con esos videos De ese canal Comadres Porque La youtube Ya no está pagando tanto Entonces Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que esto fue Chisme coreano Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye